¿Qué es lo que le pide Andrés Manuel López Obrador? Y eso en nombre de todos los del campo, que vaya el chingue a su padre culero. Su mensaje se hizo viral. Ahora, a un año de distancia, nos la topamos en el informe de 5 años creciendo en Tamauripas, enviado por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a quien la Fiscalía General de la República le quiere quitar el fuero. Más tranquila, relajada, la INGE nos confesó. Mi gobernador tiene todo el apoyo en lo personal y de toda mi gente del campo, porque siempre ha estado con nosotros. Y esto yo creo que es una embestida que nuestro señor gobernador, con toda confianza, va a salir adelante, porque es un gran tamaulipeco y ha sido quien ha puesto el corazón aquí en Tamaulipas, en todos los rubros que traemos. Por último, le pedimos mandar a un mensaje al gobierno central, como ellos llaman al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y esta fue su respuesta. ¿Por qué le mandé? No, 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 son detalles que a mí no me corresponden, mijo. Gracias, muy amable. Creemos que Carmen Pérez, la INGE, tal vez no quiso hablar de más para no entorpecer las investigaciones.